¿A qué se parece el 23F a los ángeles de Charlie? Es una manera de estipar un chiste, coño. Estos han estado en el carnaval y se les ha olvidado quitarse el disfraz. Un poquito te enteras, ¿eh? Que no se dice hippies, se dice prunkies. Prunky es como el hippie, pero en inglés. Mira, te lo voy a poner fácil. Una tele en color, 45.000 pedas y te regalo un vídeo de 2.000 que son cojonudos. Ya, 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 son 50 euros, ¿verdad? Sí. Si sin servicios extras, solo para hablar, ya, tendrá una buena delanterra, ¿verdad? Pero bueno, ¿pero qué follón de cables existe? Como no lo sepas tú, ¿quién ha pasado la última revisión de este ascensor? Yo. ¿Qué pasa? Pues que has hecho un trabajo curioso. Estos dos cables están pegados con chicle. ¡Hostia! ¿Pero se puede hacer algo con el ascensor? Sí, se puede hacer una buena. Hay que cambiar la caja, el motor, la guía, los contrapesos. Eh, pero del cuadro de mando no has dicho nada. El cuadro de mando no dice nada. Mira, mañana ya vendrá alguien a haceros un presupuesto en orden. Son 90 euros. 50 euros por un vistazo de dos minutos. Pero bueno, ¿qué te has creído que eres? Un notario. Pero mira, payaso, ¿no te das cuenta que casi me quedo ahí pegado por tu culpa? Mira, este ascensor lo ha tocado personal no cualificado. No pasa las revisiones y no pasa ni una sola medida de seguridad. ¿Qué, por favor? Mira, voy a dar parte al fabricante para que os meta una denuncia y se os va a caer el pelo. ¡Va a meter un puro curioso! No, 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 coño, 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 ¿pero quién me iba a decir a mí que te encontraría en semejante putería? Sabía que andabas por Madrid, me lo dijo Pepito. ¿Cómo te va, Miguel? Ay, Juanito, las estoy pasando ganutas. No te vayas a creer que yo soy cliente asiduo de este local. Alguien me ha dicho que has visto a Concha Albornoz. Sabes que su abuela era Doriguela. Sí, si ella me ha conseguido el contacto con Ernesto Jiménez Caballero. El lunes me recibe, a ver. Ese es uno de los nuestros. Un buen católico con ideas algo fascistas. Amelia, te presento al mejor poeta del Levante español. Es la pura verdad. Nos conocemos desde... Bueno, ¿te acuerdas de los partidos de fútbol que jugábamos? Pero a estas horas el poeta tiene el negocio cerrado. Amelia, guapas. Cada día, Miguel, hay nuevos rumores de que esta república de católicos renegados no aguanta. Aquí, dentro de poco, se va a armar la de San Quintín. Certifico que conozco desde su niñez a Miguel Hernández persona de inmejorables antecedentes, generosos sentimientos y honda formación religiosa y humana. Comprendo que te haya caído como una jarra de agua fría. Venga, paisano. Arriba ese ánimo. Eso es mejor que nada. Lo importante es que hablen de uno. Ya conoces el dicho ese de que duele que hablen mal de uno, pero es peor que ni hablen. Al fin y al cabo, en el artículo se pide una ayuda oficial para ti. ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas de dinero? Tengo, Jero. Toma, coño. Creo que somos sobradamente amigos, ¿no? COSOL PREMIUM ¿Qué pasa? ¿Qué coño están haciendo? Perdón, es que no se ha pillado usted eso, hombre. Me cago en la leche. ¿Qué es esto? Si no, le importaría mover un poco el coche. No, no, no. Qué horror. Qué impresión. ¿Y si se cae por una alcantarilla, cobramos más? A ver, lo ideal sería que el asegurado muriera en un accidente de tráfico. Así cobraría un 200% de la pluralidad. Es una cosa sencillísima. Son unos trámites sencillísimos. Sí, sí, sencillo ahora. Pero luego, ¿qué si falta una firma? ¿Qué si falta un papel? Mira, mira, yo le aseguro que eso no va a ocurrir. ¡Bingo, bingo! ¡Bingo, bingo! Calma, calma, calma. Sí, sí, sí. Sí, sí, tiene bingo. Pero usted quién es. Yo soy el fontanero, pero he visto que tenían esto organizado y me sentaba a echar una partidita. ¡Y qué suerte! El joío fontanero ha cantado bingo. Bueno, por lo menos no se arreglará el baño, ¿no? No, pues me va a ser imposible porque ando muy mal de tiempo. Además, tengo una serie de clientes que están esperando. Y cuando me abonan el superbote... Calma, calma. Yo he dejado aquí mi caja de herramientas. ¿Qué caja? No, yo estoy seguro que he dejado aquí. A mí me han robado la caja de herramientas. ¿A que no sabes quién está aquí en Burgo? No sé, Benito, no sé quién. ¿Quién es, tío Té? Sí, como no te expliques yo. Una persona de Madrid que no sabe esto y que lo sabe todo. Benito, Benito, me das miedo, Benito. Benito, me asustas, Benito. ¿Qué quieres decirme, Benito? ¿Es mi mujer? No, hombre, no, tu mujer, no, qué tontería. Yo no la conozco. Claro, ahí tiene razón. Bueno, pues yo. Don Nicolás Gallo, padre de Helena, he decidido que tenga usted la bondad de irse con la música a otra... ¡Señor mío! ¡Qué reloj! Señor mío, Jesucristo, que valga. Aquí solo hay un hombre verdadero que soy yo. Y he decidido que mi hija deje el canto porque lo que es al teatro no se dedica mientras que yo aliento. Tendremos exponiendo a nuestra hija a los mil peligros de la vida del teatro. Pero tú sabes lo que es el teatro. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Me das con la oficinaos y te libras, pero una de estas das con un tío vivo y te caes. Si se rompe el cerdo... Pero, 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 es que no puede ser, Cayetano, es que no puede ser. Es que yo te he puesto el caliente de la fotografía y he tenido que haberte puesto detrás. Don Basilio. Ya sabe usted dónde me deja. Ya lo sé. Dónde me deja encargadas seis fotografías y tres ampliaciones. Cabal, pero me tiene usted que dar una prueba. Por supuesto, en cuanto las tire. Una prueba de avistad, don Basilio. ¿Qué? Yo también domino el retruque. Está bien, ¿eh? ¿Qué es lo que hay que hacer? No, no. No, no, no. No, no.